Está en una huelga que considero innecesaria. Así calificó Henry Rebasa a la huelga acatada por los integrantes de la Federación Médica y exhortó a los galenos que continúan ejerciendo sus labores a seguir trabajando en favor de la salud. Ellos saben que ya va a haber un aumento de sueldos, lo que necesitamos es una paciencia y paciencia para esperar ya la decisión final del aumento y finalmente consecuencia con la población que hoy día lo necesita. Según Rebasa, fueron más de 2.000 pacientes los que dejaron de ser atendidos solo en nuestra ciudad, cifra que podría ir incrementándose a medida que pasan los días, dejando expuestos a la mayoría a ser víctimas de la contagiosa influenza AH1N1. A los colegas médicos se les ha pagado sus bonos, se les ha hecho la nivelación, se está haciendo el nombramiento al 100% de los colegas médicos, se les acaba de dar un aumento remunerativo a los médicos que trabajan en zonas alejadas y frontera, y sabemos que hay un aumento mínimo de 1.500 soles a todos los médicos del país desde julio. Según las últimas cifras en la Federación Médica, en la provincia de Chepén la huelga viene siendo acatada al 100% y en pagas mayor al 65%. En Trujillo, la cifra alcanza en el Hospital Belén al 95%, al igual que las unidades territoriales de salud y 100% en el Hospital Regional. Mientras que Rebasa se mantiene en que los que acataron la medida de lucha solo son 21 médicos en el Regional, 16 en el Belén y 27 en toda la red Trujillo.